Estuvimos en el comienzo, en el lanzamiento de Renault San Vicente y hoy estamos nuevamente para conocer algunas novedades que van a implementar aquí en Renault San Vicente contame un poquito que es lo que se viene Que tal, buenas tardes, como están todos y bueno, Renault San Vicente empezó hace un mes y medio, dos meses atrás tuvimos una muy buena recepción de parte de la gente entonces decidimos agradecer a esa gente que se acercó, que nos felicitó que nos demostró un calor humano que no lo hemos recibido en otras ciudades y decidimos hacer una promoción incorporamos al equipo de mecánico, al ingeniero Horacio Pereira ya está en San Vicente y va a residir en San Vicente no es una persona que va a ir y va a venir y decir de acuerdo a los casos sino que va a residir y va a estar trabajando normalmente en el horario normal durante toda la semana la idea es hacer una promoción donde se hagan escaneos computarizados a autos y camionetas de todas las marcas estos escaneos hacen que uno pueda revisar todos los núcleos electrónicos que tiene cada vehículo de esta manera, aunque no prenda ninguna luz en el tablero se pueden detectar algunas fallas una vez realizado el escaneo se va a imprimir el diagnóstico que nos tira el escáner y de esa manera el cliente que vino sacó su turno, vino, escaneamos el auto se lleva un diagnóstico exacto de cómo está su auto desde la parte electrónica lo más interesante de todo esto es que lo estamos haciendo sin cargo es decir, queremos conocer el parque automotor de San Vicente queremos conocer en qué tenemos que invertir para seguir creciendo nosotros y para prestarle el mejor servicio posible a este parque automotor no todas las ciudades son iguales por clima, por zonas entonces nosotros queremos conocer bien y es un poco, como dice la publicidad nuestra gracias a San Vicente por el buen recibimiento por el trato cordial que tuvo la gente con nosotros ha entrado a felicitarnos por haber elegido San Vicente entonces queremos devolverle con esta promoción durante 10 días inclusive el lunes 16, martes 17, que es feriado vamos a estar trabajando una novedad y una gran oportunidad para la gente no solamente para la gente de Renault sino para cualquier vehículo de cualquier marca siempre entre coches y camionetas en este momento, coches y camionetas nuestro taller está preparado para atender cualquier marca de vehículos desde importados Mercedes, BMW, Audi y después todas las marcas nacionales nos interesa seguir creciendo nos interesa seguir teniendo más tecnología para poder resolver todos los problemas y que la gente de San Vicente y las zonas aledañas no tengan que viajar no tengan que salir de su zona para poder solucionar los problemas de su auto bueno, reiteramos entonces la fecha no tiene costos la fecha es del 10 de agosto al 20 de agosto con el feriado del 16, 17 inclusive no tiene costo y inclusive tenemos dentro de lo que tenemos pensado hacer el cliente desde dentro de nuestra oficina va a poder ver lo que está haciendo el ingeniero Pereira en el vehículo a través de la cámara que tenemos instalada bueno, en el caso de que en alguno de estos diagnósticos Víctor surge o encuentran algún desperfecto el cliente puede programar un nuevo turno para traerlo al taller si hay algún desperfecto y el cliente quiere hacerlo con nosotros porque puede nosotros cumplimos con lo prometido si quiere hacerlo con nosotros pactamos, marcamos un nuevo turno y lo trae y le vamos a encontrar la solución que corresponde después, por supuesto el que decide siempre es el cliente y realmente es un poco cerrar este momento que me brindás con un gracias a San Vicente gracias a la prensa que nos apoyó y gracias a todos acá en este mes y medio que estamos la estamos pasando bien como dije en todos los medios adaptándonos al clima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!